¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, saludos a través de ustedes la audiencia. Y bueno, qué importante que ustedes nos llamen, porque nosotros podemos hablar a través de ustedes y llegar a la comunidad e informar. Así como usted lo relata, es un hecho atípico, misterioso. ¿Por qué? Porque por circunstancias que se tratan de establecer, el día 17, en horas de la mañana, entre las 10 o 9 de la mañana aproximadamente, una camioneta Toyota color gris apareció, ¿no es cierto?, sobre la vera, ¿no es cierto?, hay una ruta que estaba de ripio que va camino a Guardia Mitre, y bueno, estaba no volcada con las ruedas hacia arriba, sino de lateral, la puerta del acompañante sobre el suelo, sobre la banquina opuesta a la dirección por la cual venían. Si en la ruta de ripio se ve como que hay una maniobra brusca e imprevista hacia la dirección opuesta, bueno, hasta ahí todo se indicaría, o los que pasaban por el lugar, que habría ocurrido un vuelco, así como se manifiesta, y lógicamente la persona podría haber sido llevada a algún centro asistencial. Pasadas las horas y averiguando en todos los hospitales, clínicas y demás, y no había ingresado nadie, entonces todo eso hace que empiece la preocupación y se active la búsqueda de este señor, ¿no es cierto?, es Ferrandi Juan Carlos. Bueno, ¿qué es lo llamativo en el lugar? El hombre supuestamente venía a Patagones a hacer diligencia y demás, el perro estaba atado a la rueda de auxilio que estaba en el suelo, ¿sí?, al lado de unas jarillas que hay ahí, y en ese sector el campo es bastante arbusto, muy alto, y por ahí dificulta, porque nosotros hemos puesto, a raíz de las gestiones del intendente, el ingeniero Sara, los aviones que han solicitado el aeroclub, prefectura por el río, porque de ahí, hacia ocho kilómetros más o menos, está el río Negro, ¿no es cierto?, y también se ha hecho el rastrillaje, que continúa hasta que esta persona aparezca por tierra. En la camioneta había sangre, ¿no es cierto?, por lo que se considera que se puede haber golpeado, por lo que se considera que podría haber salido desorientado, es una persona con mucho conocimiento de la zona, pero póngale que se haya golpeado y haya salido desorientado, lo raro del perro que quedó atado en la rueda. Y hasta aquí no hay un solo testigo que diga haberlo visto en el lugar o en las inmediaciones, o que alguien lo haya llevado, o que hubiese llegado él a un puesto de las inmediaciones, por tanto todos los lugares han sido visitados, nadie tendría tanto tiempo a una persona sabiendo que el pueblo todo lo está buscando. Ahora, qué extraño, secretario, ¿no?, todo esto, las hipótesis que se pueden despertar. Es muy extraño la situación y las circunstancias. ¿Y qué información se tiene de este hombre de 68 años, por lo que se informó? ¿Qué información se tiene? ¿A qué se dedica? El hombre, supuestamente el hombre vive en Guardia Mitre, vive en Guardia Mitre, habría ido hasta el campo donde trabaja, que es el señor Buclan, estuvo en el campo, desde ahí sale a hacer estas dirigencias a Patagones, y hasta ahí es donde se pierde. De hecho, bueno, está colaborando en la búsqueda también familiares directos, el mismo patrón del hombre, y bueno, hemos solicitado la colaboración de Prefectura, de Policía Federal, también como esto es jurisdicción rural y depende de Patrulla Rural, también está la coordinación de Bahía Blanca afectada a esto, y lógicamente, como de nosotros depende la Policía Comunal, que también están las autoridades de Bahía Blanca, del área policial institucional, afectadas a este operativo. Entonces, hasta aquí, no sé, estamos esperando poder, también a través de ustedes, porque a través de ustedes, si alguien levantó a alguien, que pueda ser este hombre, o otra persona, que se pueda haber transitado, porque fíjese, ahí el primero que pasa es un camión que andaba buscando hacienda, que es de Luis Beltrán, ¿sí? Entonces ese hombre dice que vio la camioneta, no había nadie, ve los primeros rastros, había un trapo con sangre, que aparentemente se abría esta persona limpiado, contenido, que estaba ahí, y los primeros rastros dan hacia el alambrado del bosque estupido de este monte, ¿sí? En eso llega una camioneta, Amaro, y dice, y bueno, él estaba mirando los primeros rastros que iban hacia el alambrado, y le dice, eh, bueno, me ayuda para ponerla bien a la camioneta sobre sus cuatro ruedas, ¿sí? Ahí juntan las cosas, la ponen arriba de la caja y demás. Entonces, por eso el hombre por ahí no siguió ese posible rastro que iba al alambrado. De hecho, han intervenido los perros, y en esto destaco la colaboración de la policía de Río Negro, que han afectado a los perros, y en un primer momento los perros hacen todo un circuito en inmediaciones y demás, y se, como que se desorientan. Se va al campo del patrón a buscar, este, prendas, para reconstituir el olor nuevamente de este señor, y ya ahí hacen un trayecto también en dirección para ese alambrado y para ese sector de arbustos de mil metros, más o menos, y empiezan a... Bueno, hoy a la mañana se han traído perros de General Conesa. Los perros de General Conesa en este momento también están en campo adentro y también buscan para ese lugar, hoy en uno de los informes, porque ahí no hay señal de teléfono, tenemos establecido un bivac con antenas VHF, con lo que nos estamos comunicando, y tenemos reportes cada 45 minutos, y demás. Ahora tengo el de las 14 horas, la filiaje sin novedad, está todo sin novedad por el momento. Secretario... Así que, bueno, yo lo que pido, si alguien, por conocimiento, por comentario, porque, o sea, eso es tan transitable es que así como un hombre de Luis Beltrán dice que fue el primero que vio, que estuvo, y que dio vuelta la camioneta, también podría haber sido alguien que pase mucho más allá y que lo haya visto, o que haya, o alguien le haya comentado, o no sé, acá no tenemos que descartar ninguna hipótesis. Claro. Para que no aparezca, no podemos descartar, decir que hay una cosa que no podemos seguir, o una cosa que no debemos investigar. Tenemos que investigar todo. Muy extraño todo. Sandro Pino, él es Secretario de Seguridad de Patagones, hablando, informando sobre este extraño caso de un hombre que volcó con su camioneta, pero no aparece todavía por ningún lado. Gracias, Secretario, por la información.